Crece más, 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 detente ahí, en el nombre de Jesús. Ven, ven ahora, quédate, quédate. Transiciendo, no tenemos tamaño ahora, ahí. Ahora crece tú más ahora, crece ahora, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Y al izquierdo crece, 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 crece más, crece más, crece más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así aumenta tu fe, mi hija, por fin de hoy. Así aumenta tu fe a partir de hoy. Así aumenta tu fe a partir de hoy. Ponte de nuevo tamaño ahora, las izquierdas, ahora reciben, en el nombre de Jesús.